Reloj Otra vez no más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda irremediable dolor Reloj detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada Y ten el tiempo en tus manos así esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Papayarap, papayarapa Paya duda, ya para Paya duda, ya para Paya duda, ya para Reloj detén tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada Y ten el tiempo en tus manos así esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca